En este especial bloque que estamos haciendo, sobre todo de la monarquía, pues tenemos la noticia que dice que el listado de amigas de Leticia que desquician a Felipe VI, que no la soporta. María José, ¿cuál es este listado? Bueno, no es en realidad un listado. Tiene mucho que ver con una noticia que ya compartimos con nuestros telespectadores aquí en El Mundo del Rojo no hace mucho y era esa relación de Felipe VI con su primo Pablo de Grecia que al parecer, según explicamos por las fuentes que nos habían llegado, pues la reina Leticia había conseguido separar. Bueno, tenía mucho que ver también especialmente con la mujer de Pablo de Grecia que ya sabéis que tuvieron ahí un rifirrafe. El caso es que pronto se van a cumplir, el año que viene, 20 años de casados de los monarcas. En un principio, pues la verdad es que nada ni nadie daban ni un euro por ellos. Pero, sin embargo, al contrario que esa relación con otras mujeres que tenía el rey emérito Juan Carlos I de España, un hombre de naturaleza infiel, no es el caso de Felipe VI. Esto y parece ser que su matrimonio bastante bien ha venido, aunque en alguna ocasión recuerdo a la periodista Pilar Eire que ha hablado de momentos en los que incluso podían haber estado al borde de un sonado divorcio. El caso es que, aunque se llevan fenomenal, no comparten gustos y cada uno hace sus planes por separado. Por una parte, el rey Felipe VI, pues es un hombre, como todos sabemos, que le encanta la vela, en ocasiones se marcha a Mallorca, donde se reúne con amigos, y también le encanta el esquí. Y se va, va, que irá. No es el caso de la reina Leticia, que no le gusta ni la vela ni el esquí. Así que, definitivamente, ella lo que hace es quedarse en Madrid y directamente hace otros planes. Más que la lista de amigas de Leticia que no le gustan al rey, yo diría que, para ser más afortunados con la realidad, deberíamos hablar al revés. Es la lista de amigos del rey que no le gustan nada a la reina Leticia. De hecho, su único amigo de toda la vida que continúa es Álvaro Fuster, que, de alguna manera, ha contado que las cosas se habían complicado un poco cuando el rey comenzó a tener relaciones con Leticia. Todavía no eran reyes, eran entonces príncipes de Asturias. Y, de alguna manera, ni ella caía bien a los amigos, ni los amigos le caían bien a ella. De hecho, él dice que desde que Felipe VI el rey, pues, bueno, que se ha convertido en alguien mucho más serio y más reservado. Él tenía algunos amigos que recordaremos, Javier López Madrid, Pedro López Quesada o el propio Pablo de Grecia. Realmente, ahora el único que queda realmente al lado del monarca es Álvaro Fuster. Por eso digo que quizá la noticia tiene que ir más por la lista de amigos que ella no soporta más que al contrario.